Por favor, con todo respeto, no nos comparen, o sea, es que eso calienta, quieren medir con la misma vara. Ahora sacaron de que aquí en presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero. Yo no como chorizos, se lo digo con todo respeto, o sea, creo que es un alimento muy bueno, o sea, extraordinario. Yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa, se las recomiendo. Y tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul, no nos confundan.